Mi pregunta es sobre la Casa Triste, veo que usaste como varios objetos que no son puppets, entonces mi pregunta es cómo es para que animarlos, o sea no tienen como muchas articulaciones, entonces mi pregunta es cómo es para poder animarlos, poderlos, sí, es lo que animamos. Bueno, aproximadamente el 10% nada más de los puppets en la Casa Triste sí tienen soporte, porque me di cuenta que no los iba a poder animar si no tenían nada, lo demás lo que hacía era un clip especial, hacía como un casting, y entonces dejaba correr la cámara y veía cuáles eran sus posibilidades de expresión, sin que tuvieran una articulación especial. Algunos se quedaron, otros no se quedaron, o sea sí fue un casting, un robot. Y los muñequitos chiquititos me di cuenta que era imposible animarlos si no tenían como estructura o algo a la vez, y eso sí los intervine y les puse a los britos. Fue un juego totalmente, fue como ser un niño chiquito que está jugando con mis hijos en un teatrino, básicamente fue eso, y en un proyecto tan libre, porque los contometrajes que permiten eso, un contometraje sí tiene que ser mucho más planeado, tienes que poder mantener a la gente sentada durante más de una hora. En un contometraje tan libre, la verdad es que me importaba más el hecho como de sanar, que el hecho de que se viera perfecto, y no les gustan cuando los monos se mueren así, ¿sabes? Son monos, están siendo honestos con su movimiento. Y otra cosa también que me ayudó mucho es que en algún momento de mi vida hice títeres, entonces teníamos un ejercicio muy sencillo. Tú tomas a títeres o a cualquier objeto, y el objeto tiene que poder decir sí, no, más de eso, menos de eso, si logras esa comunicación así de golpe, entonces el coquete ya se está comunicando. Esa fue prácticamente la base sobre la que animé a los personajes en la sección física. Si podían hacer esto, entonces ya les hacía el casting, a ver, ¿qué tienes? Yo te quería preguntar, ¿tu trabajo suele ser considerado como parte de una corriente de cortometrajes, tapatíos, que tienen como una estética muy similar, stop motions, oscuros? Estoy pensando por supuesto en el trabajo de Carla Castañeda, de Luiste, de Don Fernández, etc. ¿A qué crees que se debe esta coincidencia estilística entre todos ustedes? ¿Qué es lo que los influencia o qué está sucediendo en Guadalajara que tantos artistas distintos están abordando de manera similar el trabajo de animación? Bueno, tengo teorías al respecto, porque lo que a mí me inspira lo acaban de ver. O sea, si literal es mi familia, si literal son mis papás, si literal es su cultura. Pero en el caso, por ejemplo, de Juan José y de Rita Basulto, ellos provienen directamente del mundo de las artes plásticas. De hecho, mi maestro fue, mi maestro, mi papá fue maestro de ellos. Mi papá fue maestro de dibujo y pintura, creo, de Juan José León y de Rita. O sea, hay una formación similar en el caso de Rita y de Juan José. En el caso de... Sí, efectivamente hay una... Vamos a decir... Pues sí, similitudes. Yo considero que una sola persona no puede hacer un movimiento, así que me siento muy orgullosa de ser de Guadalajara y de que sea una especie de movimiento. O sea, efectivamente, como lo dice el... ¿Cómo se llama? El tema de Pixelati, concordia. O sea, somos más, abarcanos más. Yo creo, antes jugaba, antes decía que era el agua que nos daban en Guadalajara. O las tortas ahogadas, porque no sé si fuera de ella. Pero creo que es eso. Creo que hay formación similar. Por lo menos es muy claro para mí en el caso de Rita y de Juan José. León Fernández también tiene... Creo que cada uno tiene una historia muy particular y León Fernández también tiene un poco de las artes plásticas. En el caso de René y de Luis tenían una estética un poco distinta. No sé si recuerdan hasta los huesos. ¿Sí? ¿Sí se estén? Sí, probablemente tenemos una visión un poquito más decadente. Pero bueno, en mi caso... En mi caso es esto. De verdad. Espero haberte contestado. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Me mencionaste? Le mencionaste anteriormente que había sentidos muy importantes para tus abuelos. Entonces, antes de comenzar a hacer un guión o algo para tus homorragues, ¿No sé bien? Antes de comenzar a hacer un guión para tus homorragues, ¿haces previamente un momento de basarse en algo literario? Sí, es que como les conté, yo quería ser escritora y pintora. O pintora y escritora. Esa es la manera en la que yo abordo las cosas. Lo que hago es escribo cuentos. Y no solamente a mi abuelo, también escribí un cuento a mi sobrino en algún momento porque lo veía muy chiquito y muy raro. Y quería decirle que se iba a sentir mejor cuando estuviera grande, que a lo mejor se iba a volver animador y que se iba a dar cuenta que había gente que rara como él y ella también. El cuento se llama Niño Gato y es uno de mis proyectos de largometraje en desarrollo. Al final, ¿eso qué hace que tú le escribas a alguien porque quieres hacer que se sienta mejor o explicarle cosas o quieres sacar algo que traes como fuerte? Es lo que hace en el caso que avance, que dure 10 años mojando lo que se haga un proyecto. Esa es mi formación, pero ya estoy más disciplinada, ya soy más, como me siento, es que digo yo, es largo o así. Y ya me porto mejor. Y al final, al final, cuando vuelvo al cuento, cuando vuelvo a dibujar, cuando hago un muñequito o cuando es un poppet o un títere que está haciendo algo, me vuelvo a sentir como cuando era niña. O sea, me vuelvo a sentir feliz y contenta. Y entonces digo, no, sí me voy a seguir dedicando a eso. Porque cuando terminé ese Rulia, la verdad es que terminé tan mal de dinero, tan cansada, que consideré dejar de dedicarme a hacer una nación. Pensé que era muy complicado, que había sido muy difícil emocionalmente y monetariamente, pero nada, ya gané puestas otra. Porque sigue. Gracias.